Fontana Yeah, yeah Dímelo Tú me estás gustando Y yo hace un rato mirando ¿Qué estarás buscando? Yo sé que Se vuelve loca si me pego Por el cuello despacito Quemando un poco y bailando apretadito A la pared muy lento y suavecito Ya pásalo Se vuelve loca si me pego Por el cuello despacito Quemando un poco y bailando apretadito A la pared muy lento y suavecito Ya pásalo Ya pásalo Yo le llamo y viene No nos conviene Hacernos novio y salir por CNN Pero mientras tanto gozatelo Ella la entretiene Sabe que en la palma de su mano ella me tiene Hablándole al oído susurrándole Esta canción de fondo bailándome En el medio de la disco prendime un turro Baby, quítate la ropa que si no me aburro Se vuelve, se vuelve, se vuelve loca si me pego Por el cuello despacito Quemando un poco y bailando apretadito A la pared muy lento y suavecito Ya pásalo Se vuelve loca si me pego Por el cuello despacito Por el cuello despacito Quemando un poco y bailando apretadito Ya pásalo 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 Dime los santos J.A.M. Music La Tainito yo Hidalgo Tel G Dentro de vaina